Tenemos la oportunidad de compartir con ellos y hacer distintas cápsulas que pasamos por aquí en Google Invisión para que vieran a nuestras alertas del centroángulo. Jaime nos dio la sorpresa agradable de que fue el tequi de la delegación. Los dos problemas técnicos que había, Jaime los solucionaba. ¡Oye, que bien! ¡Muchas habilidades! ¡Muchas habilidades ocultas! Y entonces Jaime ya está conectado con un Samsung Galaxy 3, pero para añadir el combo, pues vamos a hacer una galaxia para que puedas estar comunicado en todo momento, donde quiera que estés. Ya estés en tus competencias, fuera de Puerto Rico o acá. Así que seguimos, nada, comunicándote con tus fanáticos, con el pueblo y con todo lo que necesites hacer día a día. Para que se hagan provecho, sigas adelante, porque hay un estudio que está pendiente por ahí, que yo sé que tú vas a cumplir aproximadamente, porque hay que tener una progresión. Y nosotros vamos a encargar. Y el país va a encargar que tú sigas adelante porque estás sacrificando, porque así va a ser. Así que nosotros vamos a seguir aquí con más de tu mañana. Así que no tenemos que... ¡Ah, pero mira! ¡No, no, no! ¡Pues vemos la visita! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Pete para acá! ¡Ay, ché! ¡Me encanta la visita! ¡Sí! ¡Pues vamos a probarlo! Porque aquí hay una persona muy especial, se llama José Millares. Yo soy el vicepresidente de Bella International y tribunal de los vehículos Honda en Puerto Rico. Y le excedo la palabra para que ustedes le dan para adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Jaime, un placer en este momento conmigo. Primero, muchísimas felicitaciones por tu logro, por tu triunfo. Todos en Puerto Rico estamos súper orgullosos de lo que hiciste y nosotros hemos estado pidiendo tu caso. Sabemos que eres una persona que ha trabajado duro, que lo has hecho por tu cuenta y que eres un ejemplo para todos los muchachos en Puerto Rico. La verdad que estamos muy orgullosos. Sabemos que has entrenado muy duro y para que te estés ayudando con nuestro entrenamiento, pues tenemos unas cositas de onda. Que te hemos traído de una botella para que tú puedas poner tu líquido favorito en tu lo que tomes para mantenerte fuerte en tus competencias. Aquí hay una polo muy bonita de onda, que espero que sea tu size correcto. Pero lo más importante aún, digo que esta bolsita es muy práctica, es que sabemos que no tiene transportación y nosotros nos dejamos a proveer de las mejores transportaciones que hay. Entonces ahí sabes que Honda, además de fabricar unos carros excelentes, es líder en los motores de alto rendimiento y de carrera. Y hemos estado en fórmula uno, Indy, Five Frontiers, pues a los efectos que voy a hacer entrega de las llaves. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Y no por lo real ni lo del carro, no por las palabras que usted dijo, estas son las cosas que me llevan más que la medalla, ¿entiendes? Estas son las cosas que yo quisiera escuchar más a menudo y que no sean solamente diría a mí, sino diría a otras personas. que saber que la persona tiene el corazón noble y digno para ayudar, ¿entiendes? Eso me da mucha de pena. Muchas gracias, por... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.